Y mis amigos ahora les voy a mostrar esta chulada que es de la marca Greenlight, es una C20 que la verdad está preciosa, vean los detalles que tiene, ese frente hermoso que me fascina de este tipo de carros y a esta tampoco se le abre el cofre, me hubiera gustado que se le abre el cofre pero no, trae unas buenas llantas, ya les dije también Greenlight no me gusta tanto en sus llantas porque son demasiado delgaditas Y este es como un carro de bomberos, así que aquí pueden ver que trae alguna máquina que se usa, no sé si es para tirar agua o X cosa pero trae una máquina de servicio, vean los detalles que tiene, la verdad es una troca súper súper chida, estas por lo regular aquí en Estados Unidos las puedes encontrar en el Hobby Lobby, estas no las he visto todavía en la Walmart pero en el Hobby Lobby seguro te la llegas a topar Así es que Brothers